Hoy vamos a comentar salidas de presión con la incorporación de portero. Vamos a hablar de situaciones básicas de iniciación y en este caso vamos a hablar de situaciones de salida de portero de presión que no son muy prefabricadas, que no tienen muchos movimientos establecidos, etc. Principalmente estas salidas se van a basar más que en esa situación prefabricada en el comportamiento defensivo de nuestro oponente. Para hablar de estas situaciones hemos cogido los cortes de un Movistar Rivera Navarra del partido de Copa del Rey del año pasado. Y bueno, aquí tenemos, se produce una situación de un saque de falta muy lejana. También se podría aplicar, evidentemente, como hemos visto muchos casos, a saques de banda cercanos a nuestra portería. Y el posicionamiento inicial que estamos viendo en imagen, con el que parte Rivera Navarra, es un 3-2. Intuimos que los dos jugadores están en las zonas diagonales, en las alas bien abiertas. Y bueno, pues el primer posicionamiento que tenemos que hablar, que ya lo estamos viendo, el portero en el ala contrario a la zona del balón, el ala zurdo, que es muy importante y que veremos ahora por qué tiene que ser zurdo, y en este caso, que creo que es David el cierre, pues un cierre diestro. Vamos a ello. El primer comportamiento, el primer movimiento que vemos que realiza David, el cierre de Rivera Navarra, es separarse de la línea defensiva, separarse del pivot. Y separándose del pivot, está consiguiendo ya el siguiente objetivo, que es que el pivot de Inter tenga que tomar la decisión de si quedarse en la línea tapando la diagonal del portero, si ser más agresivo y saltar. De una manera u otra, lo que está obligando ya David estirando, es a que tome una decisión. Entonces, ahora, en función de esta decisión que puede tomar el pivot de Inter, pues va a ser la jugada o se va a actuar de una manera u otra en la salida de presión de Rivera Navarra. Principalmente, la actitud del pivot de Inter puede ser tres situaciones, tres movimientos. En un primer momento, podemos hablar de que sea muy conservador y se mantenga en línea defensiva. Como es el primer caso, es muy importante que tenemos que decir que para generales más dudas aún, como estamos viendo, la altura del portero es muy elevada la altura respecto al ala que tiene la pelota. Es decir, al final, le gano altura y ya le estoy obligando a 5 a ser más conservador, etc. Y en el caso de que tenga un pase, de que ese pase ya supere la altura defensiva. Muy importante la altura del portero. En un primer momento, como estamos diciendo, la primera actitud defensiva puede ser dividir el pase al portero. Si 5 divide el pase al portero, si el pivot divide el pase al portero, pues ya tenemos la situación de girar el juego fácil. Una segunda situación que nos podemos encontrar es que el pivot sea agresivo y tenga tendencia o inercia a realizarle un salto al cierre, como pueda ser en un amago de trayectoria, etc. Generalmente, en la élite, en niveles muy superiores, estos movimientos son más difíciles, se suele ser más conservador. En este caso, como precisamente indicaba, si nuestro jugador no estuvo ala el zurdo, ya podríamos tener la opción de diagonal al portero. Muy importante, de igual manera para este pase, que el portero gane la altura al balón. Pero, como digo, generalmente, en niveles superiores, este tipo de actitud defensiva es más difícil ver. Y, en tercer lugar, un comportamiento bastante común puede ser que el pivot nos divida inicialmente el pase ala diagonal y, en trayectoria, nos vaya dividiendo el pase ala contraria, en este caso al portero. Es un movimiento bastante común. ¿Situaciones que tenemos para romper esta salida? Pues, una muy común, en este caso, sería iniciar una nueva devolución al ala. Y el ala zurdo, por eso es un motivo tan importante que sea zurdo, meter de nuevo. Es decir, me divide en el pase al ala contraria, juego con el cierre, me divide en ese pase y le vuelvo a meter. Y vuelvo a girar el juego. Y, aunque no nos toca hoy, porque estábamos hablando de la salida con portero, otra situación, otra tendencia que se realiza mucho es cuando el pivot me divide ese balón al portero, meter un jugador de atrás por el medio y doblar el pase por dentro al portero. Esas son las situaciones más comunes que se suelen dar. Y, bueno, al fin y al cabo, como estamos hablando del objetivo de saltar esa línea defensiva de pivot. En este caso, pivot de Inter, se queda entre dos aguas, no termina ni de dividir el pase al portero ni de cerrar. Y, al final, pues saltan de la presión. Y, bueno, pasamos a la segunda fase. Es decir, hemos saltado la primera línea defensiva, en este caso de Inter, y ahora se me genera una situación de 3 contra 2. Muy importante, no solo que el portero tenga un dominio de pies, que se presupone que si vamos a meter a un portero a sacar la pelota con los pies, se le presupone ese juego con los pies, sino que además debe tener, pues, evidentemente fundamentos de jugador. En este caso, se me da ya un 3 contra 2, dos jugadores de Inter fuera de la jugada. Y, como vemos ahora mismo, el movimiento, el comportamiento del portero de Rivera-Navarra es conducir al centro. Situación de superioridad, 3 contra 2, balón al centro, él mismo se encarga de llevarlo. Es más lento que pivot, se cruza por delante, parece que es Paul, se cruza por delante y ya situación de 3 contra 2. El desenlace es que Cecilio, creo que Cecilio, no divide bien la línea de pase, no aprieta la bola. Y situación que finaliza en gol. Han sido unas salidas de presión básicas de iniciación en función del comportamiento de Pivot. Espero que os haya gustado.